Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Dame de abuela, danza Kuduro No te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Es el fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Una mano arriba, cintura sola Dame de abuela, y sacude duro No te quites ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Venga y va y fica perado Quiero verme a Cuduro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado Venga y va y fica perado Oh 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 La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, venga y va y fica perado, quiero vermexer Kuduro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, venga y va y fica perado. Hoy hoy hoy, hoy 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 hoy, hoy hoy hoy, es pro a quebrar Kuduro, vamos a danzar Kuduro, hoy hoy hoy, hoy hoy, hoy hoy, 6 amores, na holoira, venga a lanzar Kuduro, hoy hoy hoy. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro. 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 Kuduro.